Vamos de inmediato a PDVSA, ¿cierto? Señor coordinador, en su sede principal. Ahí está la sexta reunión ministerial de Petrocaribe y está llegando el presidente de la República. Escuchemos. Sí, en efecto, como ustedes pueden ver en las imágenes del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros acaba de hacer acto de presencia aquí, a PDVSA, la campiña específicamente para ingresar al Salón Simón Bolívar Centro, el día de hoy, de este Consejo Ministerial de Petrocaribe, un organismo de integración que sigue avanzando en las propuestas emanadas en el primer momento por el comando eterno Hugo Chávez y que siguen siendo defendidas, apoyadas y respaldadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Como pueden ver en las imágenes, acompañado por la primera combatiente, Silvia Flores, también por el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, el vicepresidente ejecutivo de la República. Aristóbulo Isturiz, también por el ministro Miguel Pérez Abad. Es decir, hacen presencia el gobierno ejecutivo, sobre todo los representantes del área económica productiva, a fin de incorporarse a esta decimosexta reunión del Consejo Ministerial de Petrocaribe. A lo largo del día de hoy se han venido realizando varias propuestas de parte de las 17 delegaciones presentes el día de hoy para seguir afianzando y consolidando este mecanismo de cooperación e integración internacional. Todo ello para avanzar en las estrategias que permitan consolidar propuestas estratégicas en el ámbito del desarrollo de la región. También queremos señalar que a lo largo de este día de hoy se ha venido realizando este encuentro donde han participado, como lo pueden apreciar, cada uno de los representantes y delegaciones de estas 17 naciones de nuestro Caribe a fin de seguir aportando con sus propuestas, con sus iniciativas, sobre todo con las estrategias creadas por Petrocaribe para seguir consolidando la cooperación internacional. Se muestra de esta manera como el Jefe de Estado consolida este mecanismo de integración para avanzar en estas iniciativas y hace acto de presencia al salón principal. Como ustedes pueden apreciar, les recibí saludado por cada uno de los representantes de estas 17 delegaciones. Delegaciones que han planteado la importancia que ha tenido estratégica para la región Petrocaribe, una instancia que permitió en su momento afianzar mecanismos de seguridad, de protección, sobre todo para aquellas poblaciones más golpeadas en el ámbito económico. Recordemos que a partir del año 2005-2006 inició una recesión económica mundial y siendo estas islas, los principales destinos del Caribe, del centro, de nuestro continente, del turismo mundial se vio muy afectado en aquel momento por el golpe económico que recibió en aquel momento las principales potencias del mundo, recesión económica que continúa y que sigue afectando a todas las regiones del mundo. Pero en especial en aquella oportunidad los precios de la energía, sobre todo los precios del petróleo, fueron bastante altos, casi impagables para estas regiones y la visión del comandante eterno, Hugo Chávez permitió que en aquel momento se pudiera avanzar en consolidar estas propuestas de Petrocaribe para permitirle a estas naciones del Caribe consolidar una estrategia económica, productiva, que permitiera el ingreso de la energía necesaria para poder potencializar todas sus propuestas y avanzar de esta manera en este mecanismo de integración. En aquella oportunidad se planteó que el pago no tenía que ser específicamente en una moneda internacional, sino también con los rubros o productos que estas naciones pudieran producir a fin de poder apoyar de otra manera al pueblo venezolano. Este mecanismo de integración nació en ese año 2005 con esa visión de solidaridad y se ha venido consolidando a lo largo del tiempo. Es importante destacar que Petrocaribe ha logrado garantizar la estabilidad de la región durante esos embates económicos y todavía en la actualidad. Así lo aseguran varios de los representantes de las delegaciones aquí el día de hoy que señalan cómo sigue siendo Petrocaribe un arma estratégica en defensa de los pueblos y de la seguridad social del Caribe. En ese sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha venido impulsando estrategias y nuevas iniciativas para consolidar propuestas que permitan avanzar a otros sectores. En esta oportunidad se habla de avanzar a energías más o menos contaminantes, energías también en las que Venezuela es una de las principales reservas del mundo, como lo es el tema gasífero. En esta oportunidad se ha planteado incluso desarrollar las potencialidades gasíferas que tenemos en el mar territorial venezolano a fin de seguir beneficiando la integración regional, consolidando la economía de esta región, de nuestro continente, pero sobre todas las cosas avanzar en un nuevo modelo y una nueva dinámica económica que vaya más allá precisamente del hecho económico al hecho social. Y es una de las cosas que se ha venido consolidando en Petrocaribe y que sigue dando ejemplo a los pueblos de nuestra América. Toma asiento las autoridades presentes y vamos a pasar de inmediato a apreciar parte de las propuestas que se van a generar desde aquí, sobre todo las iniciativas que promuevan la República Boliviana de Venezuela a través del presidente y comandante jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro Moros, quien también se va a sumar a todas estas iniciativas que me hacen desde aquí. En el último momento escuchamos palabras del ministro Eulogio Deltino. El consejo ministerial de Petrocaribe, la decimosexta que realizamos en la historia de Petrocaribe. Justamente, con su llegada estábamos justamente ya un poco cerrando las deliberaciones que teníamos entre los diferentes ministros donde hemos cubierto todas las partes que estaban incluidas en la agenda y que son muy importantes. En primer lugar, revisamos un poco el esquema de integración energética regional, lo que históricamente significa Petrocaribe. Petrocaribe es un ejemplo para el mundo, de cómo un ejemplo de complementariedad, de solidaridad, y que ha estado en la época de los precios altos donde ha logrado que una comunidad de islas que eran consideradas un mercado premium para los especuladores y que le recargaban un precio especulativo, logramos erradicar ese mercado capitalista mediante esa idea de nuestro líder cabezado por nuestro querido Comandante Supremo y logramos de que en épocas de varios años de precios altos del hidrocarburo líquido, estos países han logrado tener un crecimiento económico, revirtiendo una tendencia histórica de que cuando ocurrían esos fenómenos de precios altos, afectaba tremendamente la economía y a los pueblos de la comunidad de Petrocaribe. Eso es muy importante que en los momentos como ahora que vivimos un escenario que es el más largo, en los últimos 45 años de ciclo de precios bajos, y en donde nuevamente, bueno, se ha, a pesar de lo que eso ha significado para nuestra economía, pero allí ha estado Petrocaribe y se va a mantener en cualquier escenario. Y revisábamos cómo el suministro, por ejemplo, a las islas más pequeñas, las islas con mercados menores del Caribe Oriental, bueno, se ha mantenido el suministro y cómo hemos logrado un esquema de solidaridad y complementariedad con islas como en Jamaica, con República Dominicana, con Cuba y también con la República de Nicaragua, para poder manejar, bueno, las situaciones como la que hemos afrontado este año aquí en Venezuela y que nos ha llevado a tener que utilizar mucho diésel, mucho más diésel que el que normalmente utilizamos tradicionalmente para poder subir la energía termoeléctrica y poder compensar el impacto que hemos tenido con las hidroeléctricas. Y les comentaba a los ministros, como hemos llegado históricamente a generar la mayor cantidad de termoeléctrica, más de 7.500 megavatios, que por primera vez nuestra matriz energética llegó a estar en un 50-50% cuando tradicionalmente era 70% hidroeléctrica. Y eso solo se logró, bueno, por la preparación que es necesaria y es la que hemos compartido, que fue otro de los puntos de la agenda muy importante que discutimos hoy, la necesidad de la diversificación energética de nuestra comunidad de Petrocaribe y cómo esa diversificación dentro del espíritu de Petrocaribe lo podemos llevar y la potencialidad que Venezuela ofrece en esa diversificación para el suministro de gas. Y abarcamos en detalle lo que Venezuela ha venido adelantando en proyectos de gas y los acuerdos que hemos venido bajo su dirección estableciendo con los diferentes países vecinos. El gas tiene la virtud de que es una energía limpia, pero es una energía que interconecta nuestros vecinos. Es ideal para todos estos países que compartimos nuestro mar Caribe. Y entonces hemos hablado como una de las conclusiones más importantes que en las mesas técnicas que hemos establecido y es una de las resoluciones que queremos proponer para el día de hoy, la distribución de ese gas. De ese gas, y hacíamos la analogía de la diferencia de ese gas nuestro que está en ese mar Caribe porque las principales reservas de gas están ahí en el mar Caribe y vienen de una producción natural, de unas reservas que están allí y no con mecanismos como el de fracturamiento masivo y el uso de químicos y de agua subterránea y del impacto ambiental que significa que se obtenga un producto que es limpio pero que en su origen y es las medias verdades que muchas veces dicen los imperios de que en su origen han acabado con mucho del medio ambiente, mucho de la corteza terrestre, con la inducción de fracturas, lo cual significa para la estabilidad incluso de la misma corteza de la inducción de terremotos y de toda la contaminación que eso lleva. Entonces la propuesta es de que viendo la fuente, viendo la cantidad de reservas que nosotros tenemos en nuestro mar Caribe, bueno, y vayamos estableciendo esa red, esa visión que también tuvo nuestro Comandante Supremo de ese gran gasoducto del sur, es un proyecto muy, muy importante que no se va a hacer de un año a otro, se va a poder construir a través de la integración que llegue hasta el Caribe y nos enlace con todos los países del Caribe. Hablábamos como el año pasado ya pusimos un primer proyecto de producción de gas que bueno, fue uno de los cuatro más importantes proyectos allí en el mundo. También otro de los puntos más importantes que hablamos, señor Presidente, fue la necesidad de que Petrocaribe no solo se quede en lo que ha hecho hasta ahora y lo ha hecho muy bien. Se han invertido 1.600 millones de dólares en establecer una infraestructura logística y de almacenamiento como no existía antes en la comunidad. Pero no hemos quedado allí y hemos propuesto con muy buena receptividad de los países que lleguemos a la distribución final, a la estación de servicio. Lo veíamos en estos días en la gira que lo acompañábamos, de que bueno, qué bonito sería ver estaciones de Petrocaribe en los países que visitamos y que las redes y que nuestro pueblo vea que allí está Petrocaribe en el suministro de la gasolina o del gas a sus vehículos, a sus casas y de que allí no solo sea el gas o no solo sea el combustible, la gasolina, sino que también sean productos de nuestros países, cacao venezolano, o sea café venezolano, o sean productos que podamos intercambiar en la comunidad y es el salto de la zona económica que queremos allí dar. Bueno, justo cuando usted llegaba estábamos ya también por anunciar que uno de los objetivos que usted en la cumbre que hubo en Jamaica el pasado mes de septiembre nos intruyó es de hacer el mapa y el análisis de riesgo producto del desastre que ocurrió allí en Dominica, la necesidad de establecer todo un mapa y un mecanismo de prevención de riesgos, de anticipación de riesgos y una respuesta rápida ante posible impactos que podemos tener que también son producidos debido a todo el impacto del cambio climático que tenemos. Hemos entregado y allí hemos tenido una colaboración muy cercana con los hermanos de la República de Cuba en establecer ese mapa. Habíamos hecho ya trabajos conjuntos con los hermanos cubanos que ahora los hemos puesto en todo el contexto del Caribe y ya, bueno, lo estamos entregando en el día de hoy para el uso de toda la comunidad de Petrocaribe y de que lo podamos utilizar. Por otro lado, se les entregó entre el material un informe de gestión ya auditado, ya debidamente auditado con todos los números, con todo el balance. El intercambio comercial se ha incrementado exponencialmente. Hoy en día el intercambio, por ejemplo, con alimentos, estamos hablando de más de 3 millones de toneladas de alimentos, de intercambio comercial por más de 3 mil millones de dólares, donde, por ejemplo, con Nicaragua es un ejemplo de ese intercambio que hemos llevado adelante, además de los hermanos cubanos, el tradicional intercambio exitoso que hemos tenido. También se ha entregado este documento que explica esta visión hacia futuro, hacia dónde debemos ir en la diversificación energética, hacia dónde debemos saltar ese salto histórico que usted nos lo planteaba en la última cumbre de líderes de Petrocaribe, de ir a la zona económica de Petrocaribe y que sea una zona con un altísimo nivel de intercambio comercial, con un altísimo nivel de relacionamiento de productos, de intercambio entre todos los potenciales que tenemos cada uno de los países que integramos la comunidad. Y algo muy importante, que es un trabajo parcial, pero que de la importancia que tiene, lo queríamos ya entregar como un adelanto, es el balance de las energías regionales, algo no hecho hasta ahora, y que es una herramienta fundamental para la planificación de inversiones y la diversificación a la cual debemos ir para tener una mayor soberanía y una mayor independencia tecnológica de nuestros recursos naturales. Así que, presidente, hemos tenido unas reuniones muy abiertas, muy francas, donde hemos podido presentar a todos los ministros la visión que usted nos ha transmitido, el camino hacia dónde vamos, los factores desencadenantes que vamos a poder tener con esta visión de ahora ya, si se quiere, la expansión de Petrocaribe, de ir de un convenio energético y de intercambio y de solidaridad a un producto, bueno, a un mecanismo activo, vivo, de intercambio entre nuestros pueblos y entre todos nuestros países. Muchas gracias. Agradecemos al gobierno de Venezuela por la convocatoria para la realización de esta reunión del Consejo Ministerial de Petrocaribe y por las excelentes condiciones creadas para el éxito de nuestro encuentro. Este Consejo tiene lugar en momentos en que se arrecia la campaña internacional contra la revolución bolivariana y se recrudecen los intentos de estabilización contra los procesos revolucionarios y populares en nuestra región. Petrocaribe es también objeto de esa arremetida, pero a pesar de las dificultades coyunturales causadas por la drástica y prolongada reducción de los precios del petróleo en el mercado mundial, hemos persistido en la voluntad de continuar con nuestro noble y solidario proyecto. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar el irrestricto apoyo de Cuba al pueblo y al gobierno venezolano y nuestro reconocimiento al presidente Nicolás Maduro por mantener firmemente los postulados fundacionales de Petrocaribe, creación visionaria y hominista de los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro. Reconforta sobremanera con tratar los incuestionables avances alcanzados en la ejecución de nuestras metas que han contribuido con creces a la estabilidad, sostenibilidad y desarrollo social con justicia de los miembros de Petrocaribe. 1.600 millones de dólares en inversiones. Inversiones en almacenamiento, en transportación, en refinación, en generación eléctrica. Aquí tuvimos la oportunidad de ver lo que se ha hecho en Nicaragua y es fantástico. Realmente parece un sueño. Lo que ha ocurrido en Nicaragua en estos años y bueno, puede ser el reflejo de otros países, pero aquí tuvimos la oportunidad de ver lo de Nicaragua. Igualmente gratificantes resultan las ideas de nuevos proyectos que se presentan en esta reunión y que demuestran la vitalidad, originalidad y compromiso de Petrocaribe con el bienestar de nuestro pueblo. La utilización del gas natural es algo imprescindible en el futuro, en los próximos años, en el mundo. La energía renovable, que es muy buena, es a veces intermitente. La energía eólica es intermitente, la energía solar es intermitente y el gas es un complemento imprescindible que además contamina menos que otras energías fósiles. Quiere decir, lo que aquí se ha presentado es una idea totalmente revolucionaria, una idea lógica. El costo de producir un megawahora con gas puede estar en 60 dólares megawahora, o sea, en 6 centavos, de combustible. Y el costo total puede estar en 8 centavos el kiloguahora. Hoy día en nuestros países ese costo es competitivo con todo lo que hacemos y además es complementario con la energía renovable y además contamina menos. Por lo tanto, es un proyecto que tiene una perspectiva extraordinaria. Se acerca hoy que la energía renovable y el gas son dos de las cosas que más van a crecer en los próximos años en el mundo. Y este es un gas natural, natural de verdad, la palabra natural. Porque no es... Fracking, se ha explicado muy bien eso aquí. Bueno, corresponde a nosotros materializarle estos nuevos empeños con la consagración y voluntad política que merece el sueño de nuestros libertadores. Tenemos el deber de seguir unidos y de hacer sostenible Petro Caribe. En las buenas y en las malas, la cooperación y la complementariedad entre nuestros países es el único camino. Muchas gracias. Muy bien, presidente. Entonces, estamos ya listos para escuchar sus instrucciones. Adelante. Bueno, en primer lugar, les ratifico a cada uno de los 16 países miembros activos y permanentes de esta organización extraordinaria, milagrosa, que es Petro Caribe, nuestro agradecimiento por tanto trabajo y la bienvenida a su casa, Venezuela. Muy contento que se desarrolle este Consejo Ministerial es el Consejo Ministerial número 16 que se realiza en estos 10 años de carácter ordinario. Ha habido muchos otros de carácter extraordinario y ratifica, como siempre, la vitalidad de esta organización que ha hecho un milagro para la estabilidad, la seguridad y la vida de nuestros pueblos en el Caribe. Petro Caribe, como saben ustedes, queridos hermanos de Cuba, ministros, ministras, jefes de delegación de Granada, Jamaica, San Cristóbal y Granadinas, la República San Cristóbal y Nieves, la República Cooperativa de Guyana, El Salvador, antes de El Salvador está Belice, Antigua de Barbuda, Dominica, Haití, Nicaragua, Surinam, Santa Lucía, República Dominicana, todos ustedes, queridos hermanos, Jamaica, saben que Petro Caribe nació en un momento donde había grandes amenazas contra los países no productores de energía proveniente del petróleo, de los hidrocarburos, el año 2004, 2005, donde se disparó el precio de los combustibles fósiles y sus derivados y, efectivamente, eso generaba un tremendo desnivel y una amenaza, un golpe, efectivamente, para los países del sur. Basado en la experiencia del antiguo acuerdo de San José, bueno, que fue, de alguna manera, disminuyéndose en su capacidad efectiva de apoyar el desarrollo y la seguridad energética de los países de nuestra región, el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro Ruz trabajaron junto a los demás países del Caribe el inicio de una nueva fórmula de cooperación, de solidaridad que tuviera como objetivo garantizar la seguridad energética del Caribe. Ese es el objetivo que se planteó cuando en Puerto de la Cruz, Estado de Anzuate, al oriente de Venezuela, se dio la primera reunión por allá en junio del año 2005 y cuando en el mes de septiembre del mismo año 2005 en Jamaica con motivo de los 190 años de la Carta de Jamaica en evento especial se fundó oficialmente Petro Caribe. Fueron meses de negociación junio, julio, agosto, parte de septiembre para establecer los mecanismos, las fórmulas. no había terminado en hacer Petro Caribe cuando se inició una campaña como siempre, brutal, a nosotros nada nos ha sido regalado o nada nos ha caído del cielo. Todo lo que hemos construido, todo, en estos años de tanta lucha, 200 años, batallando por nuestra identidad, nuestra dignidad, el derecho a la paz, a la independencia, ha sido producto de un gran esfuerzo de generación tras generación. Uno de los rostros de nuestros pueblos, las miradas de nuestros pueblos son el mismo rostro, la misma mirada porque vienen de la misma lucha. Una batalla larga contra viejos colonialismos, contra nuevos neocolonialismos, contra viejas formas de dominación que nos han despreciado y contra nuevas formas de dominación que se basan en el mismo desprecio al derecho que tienen nuestros pueblos a la dignidad, al desarrollo, a la vida. ¿Cuántas campañas si nos pusiéramos a resumir y a revisar la historia reciente todavía este niño Pedro Caribe, Peter Caribe, este niño Pedro Caribe no había terminado terminado de dar sus primeras muestras de vida cuando ya estaban diciendo que era imposible, que esta fórmula iba a destruir la estabilidad económica, financiera y fiscal de los países, que no se iba a cumplir, que era falso, que era una oferta engañosa. Bueno, si revisamos lo que estamos aquí presentes, hemos sido testigos y algunos han sido protagonistas activos de la construcción de esta organización que hoy, diez años después, puede decir, Petro Caribe ha cumplido una gran misión de paz, de estabilidad, de seguridad energética, de superación social y de seguridad y estabilidad política para todo el Caribe nuestro. dice la gran verdad, Petro Caribe fue posible, es posible y ahora vienen tiempos de expansión, de crecimiento, de desarrollo. Es lo primero que nosotros tenemos que decir. También quiero agradecer la presencia de miembros del programa de la FAO para América Latina y el Caribe que se encuentran presentes, la colaboración de la FAO es otro de los logros de Petro Caribe en los últimos años, miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental o ECO, bienvenidos, miembros de la OLADE y distintas organizaciones que tienen relaciones permanentes de trabajo y cooperación. Podemos decir, como compartíamos en Jamaica hace unos meses, en septiembre pasado, en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno con motivo de los 10 años de Petro Caribe y los 200 años de la Carta de Jamaica que señaló el rumbo doctrinario estratégico de la etapa virtuosa de aquella hora de la independencia latinoamericana encabezada por Simón Bolívar. en esa reunión de Jamaica en Montego Bay ratificábamos un conjunto de propuestas para ir cumpliendo la ruta. Algunos pudiéramos decir para cumplir nuestro propio destino, para construir nuestro propio destino. Petro Caribe ha ido sin lugar a duda de la conquista, construcción superando mil obstáculos. El primero de los obstáculos es la concesión burocrática que a veces se apropia de los proyectos internacionales. Quiero saludar también a los ministros, ministras, el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Aristóbulo Isturio, el vicepresidente de Economía, Miguel Ángel Pérez Abad, a nuestro hermano compañero ministro de Petróleo y Minería y coordinador de este Consejo Ministerial, Eulogio del Pino y al presidente de Petro Caribe, Raúl Licausi, a todos los equipos de Petro Caribe que han logrado durante estos 10 años echar a andar este proyecto. Estaba diciendo que superando obstáculos, burocracias, retardos, sabotajes, campañas, Petro Caribe logró construir una base sólida de seguridad energética del Caribe. Con una importante inversión, con una importante infraestructura, con una importante vocación de funcionamiento, que hoy nos deja un activo sustancioso, sólido, en cuanto a toda la logística, infraestructura, a una maquinaria que funciona a diario para garantizarle a todo el Caribe la seguridad energética. Ahora, el mecanismo de funcionamiento de Petro Caribe a la vez logró algo que decían los profetas del desastre siempre desde el norte que era imposible. Decían que iba a ser al revés. La seguridad energética y el funcionamiento de Petro Caribe ha logrado una estabilidad económica muy sólida que diferencia la situación del Caribe amenazado por todos lados desde el punto de vista fiscal, financiero, presupuestario. El Caribe como conocemos conocemos a uno por uno de los compañeros de cada uno de los países miembros de Petro Caribe. Conocemos este gran territorio del Caribe nuestro y sabemos lo que ha tenido que pasar cada uno frente a la desinversión en turismo, la quiebra de algunas industrias que habían sido puntuales durante décadas para generación de empleo. Sabemos muy bien la realidad porque somos hermanos, no sólo somos vecinos, somos hermanos y conocemos la realidad de cada uno de los países y Petro Caribe generó mecanismos financieros solidarios, únicos en los organismos internacionales multilaterales que se conocen en el mundo para ayudar apoyar solidariamente circunstancias adversas que nos ha tocado vivir en 10 años. Desde el punto de vista natural, bueno, cuántas veces juntos nos hemos ido a reconstruir nuestros países y quién ha levantado una palabra o una acción de solidaridad, Petro Caribe, todos juntos y unidos. Desde el punto de vista financiero, fiscal, económico, hemos ido juntos en todas las coyunturas, en todos los momentos y sabemos que todos contamos con todos y eso es un gran logro en este mundo que se debate entre el individualismo, el neoliberalismo, la guerra o la solidaridad, el humanismo, el no humanismo y la paz que es lo que propundamos y estamos construyendo. Así que hemos pasado una ruta de construir una base sólida de seguridad energética, de avanzar en la estabilidad económica de todo el Caribe hacia la prosperidad social, la inversión social, lo cual le ha dado un altísimo nivel de estabilidad a toda nuestra región, estabilidad que debemos cuidar como que quien cuida lo más preciado que es la vida, la estabilidad, la seguridad energética, la estabilidad económica que se ha logrado bueno, enfrentando la crisis energética 2005, 2006, enfrentando la llamada crisis financiera 2007, 2008, que está cruda, ahí está cruda la crisis financiera, quizás disimulada, quién sabe qué va a pasar después de las elecciones en los Estados Unidos, cuando les estalla en la cara la crisis financiera que ellos han acumulado producto de las guerras, producto de la guerra de los precios petroleros, etcétera, etcétera. Y Petrocaribe, le tocó enfrentar también, recuerdo, aquella crisis de los commodities, llamados así, la crisis alimentaria, y en cada una de ellas, a veces con eficiencia y logros inmediatos, a veces no con tanta eficiencia, en cada uno de esos momentos, Petrocaribe trascendió la mera actividad energética y fue a lo financiero, a lo alimentario, a lo económico, a lo humano. Es una sólida base que debemos tener conciencia porque hay que preservarla, hay que defenderla. Como decía el ministro hermano de Cuba, tenemos que defendernos mutuamente y defender el derecho a andar juntos y a construir el modelo social, económico, político, humano, cultural, que tengamos que construir nosotros ahora sí como pueblos libres. No podíamos decir lo mismo hace 100 años o hace 200 años. Hoy sí lo podemos decir. ¿Cuál es el mundo que aspiramos nosotros, los pueblos del Caribe, de América Latina? ¿Un mundo sometido al chantaje financiero de los poderes del capital mundial? ¿Cuál es el mundo que aspiramos nosotros? ¿Un mundo que nos vea como menos, que nos desprecie y de las viejas capitales, de las viejas colonias, se nos señale como nos señala el gobierno de Madrid a Venezuela como una amenaza? ¿Cuál es el mundo que aspiramos? Aspiramos un mundo de iguales, de respeto, de paz. Aspiramos que se nos respete tanto como respetamos nosotros el derecho de otras culturas y otros pueblos a desarrollar sus propios modelos. Quien quiera monarquía, que tenga monarquía, pero los que queremos ser libres, independientes y soberanos, tenemos derecho a ser respetados también. Tenemos derecho a construir nuestros sueños también. Tenemos moral desde Venezuela para levantar la voz y exigir respeto. Tenemos moral porque somos un pueblo que jamás ha salido a robar a nadie, que jamás ha salido a saquear a nadie en este mundo. Cuando nuestros ejércitos y nuestros hombres del pueblo y mujeres salieron con un fusil a caballo o a pie fuera de las fronteras de Venezuela fue a dar libertad y llegaron a las más altas cumbres de la América, Boyacá, Pichincha, Bomboná, Junín, Ayacucho, 4.000, 4.500 metros de altura a expulsar al viejo imperio español que hoy pretende recomponerse y venir contra Venezuela otra vez. Tenemos dignidad, tenemos una identidad clara y tenemos moral también porque creemos y practicamos la solidaridad, la hermandad, el respeto. Aquí no hay pueblos más pequeños o menos que otros. Todos somos pueblos que merecemos ser vistos con la altura de la mirada de la igualdad. Y cuando nos sentamos a conversar, aquí nadie le pide cartas de presentación para ver quién es más grande o poderoso que el otro. Y jamás verán a Venezuela en un tono jamás de desprecio de irrespeto de irrespeto a ningún pueblo ni del Caribe ni del mundo. Al contrario, nosotros creemos que aunque estamos nadando contra la corriente, vale la pena nadar contra la corriente de la idea de un mundo único, imperial, de un mundo gobernado por el capital. Vale la pena nadar contra la corriente y ir demostrando que es posible otro mundo, que es posible otro tipo de relación que no prive el egoísmo como dice el Papa Francisco. Recibido las bendiciones el Papa Francisco a través de un amigo común. Gracias Papa por sus bendiciones para Venezuela y para todos nosotros. Como dice el Papa Francisco, quien va creando conciencia y una nueva ética, es posible un mundo donde no prive el capital por encima del ser humano. El individualismo y el egoísmo por encima de los intereses comunes de los pueblos y de la comunidad mundial. Así que todas estas cosas es el mejor escenario y espacio para conversar de Petro Caribe porque tienen la veracidad del camino andado, de la obra realizada. Otro mundo, otra humanidad, otra forma de hacer política es posible. y tenemos que continuar y cuidar la estabilidad de nuestra región, cuidarla. Las mismas campañas que en Madrid se hacen contra Venezuela se hicieron contra Irak y ya vemos nuestros hermanos iraquíes lo que han pasado 13 años en Irak y en España José María Aznar dijo que había que invadir Irak después de una campaña brutal en los medios de comunicación porque había armas de destrucción masiva. falsos mentiras y todos esos cadáveres ahora pesan encima de esa oligarquía madrileña que apoyó la invasión de Irak y la destrucción de Irak y el surgimiento de todos estos grupos terroristas que amenazan la humanidad y miles y miles y miles de familias caminando miles de kilómetros para buscar un derecho a vivir en Europa la crisis de los refugiados son los dos resultados concretos de estas campañas de mentiras que ahora se dirigen contra Venezuela en Irak dos resultados muerte refugiados y terrorismo incontrolado y en Libia cuánto se dijo de Libia y de un día a otro la campaña mediática porque lo que se hace contra Venezuela en Madrid es una campaña de guerra es una campaña para preparar lo que nunca sucederá pero que está en las mentes macabras de quienes las planifican preparar una invasión una intervención militar para tomar Venezuela y para controlar nuestras riquezas ya saben ustedes que somos el pueblo de Bolívar y cuál sería la respuesta del pueblo de Simón Bolívar a tamaña locura que nunca sucederá pero que estamos obligados a denunciar Libia más de 200 mil muertos Libia destrozada el país con el mayor desarrollo social socioeconómico del África hoy sumida en la miseria total en la división con 3-4 gobiernos simultáneos el paraíso del terrorismo infernal de los extremistas de esa región del mundo y bueno puerto de salida de miles de miles y de miles de africanos hermanos nuestros que han convertido el Mediterráneo en un gran cementerio son las verdades de este tiempo trágicas verdades de una política caótica que pretende gobernar el mundo cuando es imposible que nadie se plantee esas metas eso ya quedó en el pasado la idea de los imperios que dominaban gobernaban y mandaban al mundo entero así que nosotros debemos preservar nuestro mar Caribe nuestro gran territorio Caribe latinoamericano como un territorio de paz de cooperación de respeto de hermandad lo tenemos es el gran tesoro nuestro lo hemos construido con nuestras manos gracias a Hugo Chávez Fría gracias a Fidel Castro y gracias al liderazgo capaz lúcido y sabio de todos los países del Caribe suramericano del Caribe insular y del Caribe centroamericano es un milagro Petrocaribe hay que cuidarlo y es el mensaje que nosotros lanzamos cuidemos esta región si es posible el desarrollo aquí están los hermanos de Haití nosotros conocemos muy bien Haití amamos Haití gracias Haití se puede hablar de la independencia suramericana porque sin el apoyo de Haití hace 200 años hubiera sido imposible en aquella hora la independencia y la fundación de nuestra república nuestro agradecimiento viene de la historia de la raíz del alma y nuestro amor es sincero a todo el pueblo de Haití bueno en Haití en 10 años han habido ha habido sucesiones de gobiernos diferentes situaciones naturales políticas sociales y en todas las horas al lado del pueblo de Haití ¿quién ha estado? Petrocaribe unido apoyándolo y hoy podemos nosotros con conocimiento de causa después de los destrozos de Haití del terremoto de enero 2010 podemos decir Haití se ha recuperado Haití ya ha tomado un camino por primera vez en muchas décadas de desarrollo de estabilidad de esperanza el haitiano ya tiene esperanza de que en su patria puede desarrollarse y que no se tiene que ir a Estados Unidos o Canadá donde hay una comunidad muy grande muy alegre muy trabajadora muy hermosa de haitianos a los cuales siempre le mandamos nuestro saludo así que tenemos que avanzar compañero ministro quizás en esta etapa como lo hemos venido definiendo una ruta muy clara de la seguridad energética a la diversificación energética y de la diversificación energética a la construcción de una poderosa zona económica común de desarrollo integral y compartido tenemos que incrementar el comercio aunque hemos avanzado tenemos que ser objetivos y autocríticos todos pensamos en el comercio fuera de nuestra región lo digo en primer lugar por Venezuela vicepresidente ejecutivo vicepresidente de economía nosotros tenemos que torcer las corrientes comerciales que a veces han dañado nuestro país y obligarnos a establecer puentes permanentes sólidos de comercio de beneficio mutuo con todos los países del Caribe y si hoy nuestros flujos comerciales con el Caribe no pasan del 10% nosotros tenemos que ponernos metas y cuando llegue el año 2018 nosotros hemos tenido un flujo por lo menos del 30% del comercio que desarrolla nuestro país dar el ejemplo construir todos los lazos productivos de inversión y de comercio son cadenas que van generando riqueza actividad económica empleo y que además generan toda una zona dicen que estamos en la época del surgimiento de nuevos regionalismos ¿verdad? nosotros somos una gran región separados no somos nada nos cuentan uno por uno para dominarnos uno detrás del otro pero juntos somos un poder inmenso lo que pasa es que a veces nuestros tecnócratas y nuestros expertos no creen en eso a veces se han formado en la visión tecnocrática del mundo del neoliberalismo y creen más en otras tesis e imponen sus tesis por las vías de hechos e impiden que nuestra América nuestro Caribe haga lo que tiene que hacer hoy no es mañana es hoy así que ese gran sueño de pasar de la seguridad energética a la diversificación energética y avanzar aceleradamente hacia una gran zona económica tenemos que hacerlo realidad 2016 lo estamos diciendo ojalá podamos decir dentro de unos años lo mismo que he afirmado hoy sobre los primeros 10 años ojalá podamos decir misión cumplida ha nacido la zona económica Petrocaribe y que se vea la prosperidad del comercio de las inversiones de la actividad económica el intercambio las flotas navales de comercio moviéndose el flujo de comunicaciones hacer acá en nuestra región todo lo que algunos plantean hacer en el mundo pero ven el mundo gigante que se engulla a los pequeños y no ven la fortaleza de nosotros juntos trabajando por avanzar y por construir sobre el tema de la diversificación energética se se han dado pasos decía nuestro ministro Eulogio del Pino hoy por hoy la matriz energética mundial tiene todavía el petróleo como la principal fuente de energía con 31% en segundo lugar está el carbón todavía persistente con un 29% en tercer lugar ya se coloca el gas hay gases de gases como dice nuestro ministro de Cuba está el gas natural limpio de origen como dirían los expertos en comercio el gas limpio de origen y limpio en el objetivo gas natural natural verdadero y está el gas que bueno se viene explotando con métodos de fractura de la corteza terrestre de contaminación de las fuentes de agua y que están creando muy graves problemas en los países que lo están haciendo Venezuela ha alertado sobre estos métodos para explotar petróleo y gas son métodos perder perder son métodos destructivos autodestructivos que están generando zonas de micro terremotos zonas de amplia contaminación de las aguas de los ríos de las fuentes naturales y que están generando más destrozos más daños que cualquier beneficio circunstancial que pueda provocar a algunos países tener el petróleo y el gas producto de ese método llamado de fracturación fracking lo llaman ¿no? en inglés también le tiene otro nombre Shell Gas el gas ya ocupa en la matriz energética mundial el tercer lugar con algo más del 20% y luego con un 10-11% las otras fuentes las alternativas llamadas así que aprovechan los vientos el sol y otras fuentes de energía y con un 5% la energía proveniente de la energía nuclear sobre eso siempre hay un debate en el mundo de los graves peligros que puede correr la humanidad y ya recordamos con el terremoto de Japón la la central de Fukushima y todos los daños que aún sigue provocando a los mares del Asia y del mundo en este caso la proyección de la matriz energética en el mundo dice que el petróleo y el gas deben estar ocupando un 53% de las fuentes de energía mundiales para el año 2021 en el caso de nuestros países es mucho más alto porque el acceso nuestro a las fuentes llamadas alternativas son muy caras sus inversiones va lentamente y yo podría decir hoy aquí en Petrocaribe nosotros tenemos toda la fortaleza para que en estos años que están en pleno desarrollo como dice Walter Martínez en el programa dossier de Telesur mejor programa del mundo en análisis e información tenemos toda la fortaleza para que en estos años en pleno desarrollo Petrocaribe vaya diversificando haciendo las inversiones y garantizando una matriz energética integral basada en el petróleo en el gas y en todas las otras energías alternativas tenemos con que sabemos hacerlo queremos hacerlo y estoy plenamente de acuerdo con el plan presentado en este consejo ministerial y explicado por el ministro Uluojo del Pino que esa es la gran tarea que debemos asumir a partir de esta fecha y de este consejo ministerial avanzar hacia la diversificación por la vía del gas y de las inversiones de las energías alternativas no podemos en el caso de las energías alternativas permitir el desfase que ya se está dando entre la tecnología y el conocimiento científico de los países industrializados llamados así más contaminantes y nuestros países los cuales nos si ese desfase se consolidara nos pondría en graves riesgos nuevamente de ser dominados por la vía del conocimiento y de la aplicación de tecnologías de uso exclusivo de las transnacionales que dependen de estos países industrializados así que creo que esa es una tarea de primordial orden compañero Uluojo del Pino hermanos y hermanas de los países de Petrocaribe presidente de Petrocaribe compañero Raúl Licause no puede haber demora en todos los planes de investigación proyección e inversión que nos garantice combinar sólidamente no sólo para el 2021 como citábamos en los documentos sino para el resto de la próxima década y de las próximas décadas nuestra región sólidamente establecida en una energía que se base en la inversión la cooperación solidaria porque quienes ofrecen valga la expresión ofertas engañosas que quieren retrotraernos a la dominación de determinados poderes que en el campo de la energía solamente ven sus ganancias y no ven los intereses y la estabilidad de nuestros países Petrocaribe con la fuerza y la solidez que tiene está preparada para avanzar en la diversificación rumbo al gas y en la diversificación de todas las energías alternativas y debemos asumirlas con mucha solidez con mucha fuerza el lunes pasado reciente estuve en una visita sin lugar a dudas históricas hermanos hermanos estuve reunido con el primer ministro de Trinideto Vaga Trinideto Vago ustedes saben es un vecino muy cercano a Venezuela y hemos tenido lazos también de hermandad durante años allí logramos concretar ya los convenios y los planes para compartir en una fórmula verdaderamente extraordinaria el trabajo para explotar de manera conjunta los grandes yacimientos los grandes bloques de gas que compartimos en el área submarina que marca el espacio entre Venezuela y Trinideto Vago saben todos que Trinideto Vago y Venezuela compartimos un área bueno como quien vive pared con pared con un vecino y en las aguas submarinas los espacios submarinos ya establecidos hace muchos años los acuerdos de delimitación de de fronteras bueno hay bloques casíferos de gran potencia duró muchos años las negociaciones fue el comandante Hugo Chávez quien en el 2007 aceleró la decisión de avanzar en en acuerdos de trabajo conjuntos y yo les puedo decir la feliz noticia de que muy pronto estaremos Trinideto Vago y Venezuela sacando gas de los bloques gasíferos conjuntos entre nuestros dos países para salir juntos a vender ese gas y parte de ese gas vendrá para Petrocaribe así que lo puedo anunciar hoy como parte de los acuerdos que establecimos con el primer ministro Rowling si se puede trabajar en paz otros países del mundo han llevado a campañas de odio entre los pueblos por un campo de gas conjunto por un campo petrolero conjunto nuestro mensaje es un mensaje de paz de cooperación no vale una sola bala una sola bomba un solo muerto por el petróleo y el gas que está allí cuando es posible trabajarlo y desarrollar todos esos proyectos e inversión de manera conjunta con un concepto del beneficio mutuo del desarrollo compartido de la preservación de la paz de la búsqueda de nuevas fórmulas ese es el mundo que nosotros anhelamos y con los cuales estamos comprometidos a construirlo de manera permanente este consejo ministerial de Petrocaribe viene a consolidar el dinamismo que debe tener nuestra organización y muy pronto aspiro que fijemos fecha y lugar para la cumbre de jefes de estado y jefes de gobierno de Petrocaribe le corresponde a ustedes hacer la propuesta queridos ministros queridas ministras jefes de delegación para que en esa reunión a mediados de año podamos encontrarnos con las propuestas con los proyectos ya trabajados de la presidencia de Petrocaribe desde el consejo ministerial para hacer realidad todas las propuestas que han surgido en este consejo ministerial hacer realidad la diversificación energética hacer realidad el crecimiento de la actividad comercial de inversión hacer realidad la construcción de una zona económica de prosperidad de trabajo saben ustedes que Venezuela está sometida a una gran campaña una de las cosas que más celebramos cuando vienen delegaciones como ustedes es que ustedes pueden ir por las calles y ver a un pueblo que lucha contra circunstancias adversas en la economía que lucha contra un acoso permanente contra una agresión permanente que lucha contra una guerra económica pero que no le han quitado su derecho a ser feliz a sonreír a trabajar a creer y no nos los quitarán Venezuela está de pie va a seguir de pie siéntanse ustedes en sus casas vayan por las calles y estrechen la mano de un pueblo que vive en paz y que va a seguir en paz muchas gracias a todos y sientan siempre el compromiso de Venezuela con este proyecto de Petro Caribe gracias buenas noches ha sido las palabras del jefe de estado venezolano invitando al pueblo a los pueblos del Caribe a sumarse a este conjunto de propuestas para seguir afianzando los lazos de cooperación hemos hablado de varios puntos importantes sobre todo el desarrollo gasífero que se va a tener con la región y los acuerdos que se han alcanzado con Trinidad y Tobago para consolidar este apoyo también para todo Petro Caribe es parte de la información que ha generado el presidente de la república donde también señaló la importancia de seguir avanzando en la conformación de unas relaciones internacionales marcadas por la paz y el respeto entre las naciones como parte del ejemplo que ofrece la revolución bolivariana en sus propuestas integracionistas también el jefe de estado venezolano señaló la visión que mantiene firme para los próximos años de desarrollo en la región donde apuesta a que Petro Caribe se siga convirtiendo en un brazo ejecutor de las políticas sociales y de integración de nuestra región finalmente el jefe de estado señaló que debe prepararse próximamente y que los equipos políticos y delegaciones deben de discutirlo todo lo concerniente a la próxima reunión cumbre de jefes de estado y de gobierno de Petro Caribe el presidente de la república ha señalado que esta es la forma de hacer política del pueblo venezolano de la revolución bolivariana del gobierno nacional relaciones de respeto de cordialidad de integración relaciones pacíficas que buscan potencializar los avances de la región abrir posibilidades para desarrollar energéticamente todo lo concerniente a estas energías dentro del Caribe y sobre todo manifestar la importancia que tiene la unidad latinoamericana y del Caribe para afrontar los retos del futuro juntos somos un poder inmenso señaló el presidente de la república Nicolás Maduro haciendo hincapié en que la unidad de estos pueblos y su integración en la región garantiza alcanzar cualquier tipo de proyecto de desarrollo energético sobre todo en el tema gasífero que ha sido una de las apuestas principales que manifestó el jefe de Estado siendo esta una de las principales reservas con las que también cuenta el territorio nacional se despide de las 16 delegaciones presentes el día de hoy dando muestras de solidez en las relaciones internacionales con este bloque regional y demostrando cuáles son las aspiraciones y los objetivos que tiene la revolución bolivariana en el continente que no son otros sino garantizar la paz y la estabilidad y seguridad de la región continúa el primer entorno nacional conversando con las autoridades presentes de las diferentes delegaciones internacionales que se hicieron hoy actos de presencia aquí en el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña donde como pudieron apreciar a lo largo de esta corta pero muy informativa reunión se consolidan nuevas propuestas y se apuesta al desarrollo energético desde otros ámbitos como lo hemos informado como lo señaló el jefe de estado específicamente desde el desarrollo gasífero de la región también señaló que se han logrado acuerdos importantes con Trinidad y Tobago acuerdos para poder potencializar y obtener los mayores recursos energéticos en el mar compartido que tenemos con Trinidad y Tobago y que estos recursos energéticos van a potencializar la región ha sido parte de la información que se generó en esta tarde desde Pérez a la Campiña y nosotros con esta información y sin más detalles devolvemos este contacto a los estudios adelante